La embajada venezolana en Costa Rica anunció nuevos beneficios otorgados por el gobierno de Carlos Alvarado para mejorar las condiciones migratorias de los venezolanos en ese país. Entre las facilidades con las que contarán los extranjeros provenientes de Venezuela en Costa Rica, tras la publicación de la resolución, se encuentran validez de pasaportes vencidos para la renovación de trámites migratorios. Vigencia de un año para los antecedentes penales apostillados en Venezuela, aceptación de los antecedentes penales emitidos en Venezuela y verificados por la embajada venezolana acreditada en Costa Rica y aceptación de pasaportes que tengan hasta un día de vigencia para ingresar al país. Estas informaciones las corroboró la propia embajada de Costa Rica, que además ha dicho que cada paso que se está dando es por los venezolanos en Costa Rica y aseguran que el trabajo arduo continúa con la administración del presidente Carlos Alvarado y la Cancillería de Costa Rica para lograr más apoyos que mejoren la condición migratoria de los venezolanos en Costa Rica. Esto lo escribió la representante consular venezolana María Faría en su cuenta en Twitter. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó categóricamente la ley de amnistía que recientemente aprobó el gobierno de Nicaragua. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, la nueva legislación absuelve a todos los involucrados en abusos y violaciones de los derechos humanos de ese país. A solo cuatro días de ser aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, la nueva ley de amnistía fue rechazada por Estados Unidos. El Departamento de Estado denunció que la legislación busca absolver a los responsables de más de 300 muertos, entre ellos el estadounidense Edi Montes. Esa ley no era una ley de amnistía. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, afirmó que este rechazo significa que el gobierno norteamericano continuará aplicando más sanciones a la administración del presidente Daniel Ortega. ¿Qué es lo que viene? Más presiones hacia el gobierno de Nicaragua, eventualmente sanciones institucionales y sanciones personales. Ninguna de esas cosas son buenas noticias. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez expresó a la voz de América que Estados Unidos no tiene intenciones de que en Nicaragua se ponga fin a la crisis sociopolítica. Eso es injerencismo. ¿Por qué ellos tienen que estarse metiendo en eso? Todos los días lo demuestran que se están metiendo en un montón de cosas que son propias de Nicaragua. No solo Estados Unidos hará responsables a los funcionarios nicaragüenses. La Unión Europea también advierte que podría aplicar sanciones a funcionarios sandinistas. ¿Qué nivel? Embajador de la Unión Europea en Nicaragua aseguró que seguirán de cerca el cumplimiento de los acuerdos en el diálogo entre el gobierno y la oposición, entre ellos el respeto de todas las libertades públicas. Lo vamos a ver porque una gran preocupación naturalmente era la liberación de los presos. Eso depende de una unanimidad en la parte europea de los Estados miembros de la Unión Europea. Mientras tanto el mandatario nicaragüense mantiene firme su posición de no adelantar los comisos presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Bueno, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua están exigiendo a Daniel Ortega regresar los medios confiscados y garantizar la libertad de prensa en ese país. Además están demandando anular las órdenes de captura contra cuatro periodistas más. También demandamos el retorno con garantías, incluida su seguridad, de más de 80 periodistas nicaragüenses en el exilio, quienes fueron obligados a refugiarse en distintos países por las amenazas y agresiones por parte de las estructuras oficiales y partidarias del Frente Sandinista. Reclamamos que cese el acoso, el asedio, amenazas y persecución a los medios de comunicación existentes y a las y los periodistas que trabajamos por la defensa de la libertad de prensa y el derecho de la población nicaragüense de informarse con veracidad. Nicaragua quiere y demanda y nosotros somos los principales relatores de esto, de que demanda una salida pacífica y la salida pacífica es elecciones adelantadas. El día en que nuestro pueblo y nosotros mismos estemos frente a esa urna y nos pongan opciones políticas y decidamos este problema se solucionará. Aquí no tenemos reyes ni reinas, tenemos servidores públicos y eso lo tienen que entender, que en democracia lamentablemente para ellos la mayoría es la que manda y nosotros, ustedes colegas, estamos con la mayoría, siempre al lado del pueblo. Bueno, en Honduras el presidente Juan Orlando Hernández recientemente activó la mesa de diálogo nacional con representantes ni dirigentes de la salud y la educación, representantes de la sociedad civil y otras personalidades buscando poner fin al conflicto que mantiene la Plataforma para la Defensa de la Educación y la Salud que ha mantenido las protestas y manifestaciones violentas y que en esta oportunidad y hasta los momentos no se ha sentado en esta mesa de diálogo con el gobierno. Que todos los hondureños, que todos los amigos de Honduras que le apuestan a la educación y a la salud, los que estamos aquí y los que no están aquí, todos sabemos que tenemos que mejorar el sistema de salud de manera significativa y tenemos que mejorar el sistema de educación de manera significativa. En eso no hay duda, probablemente tengamos diferentes opiniones en cómo, pero el punto de partida creo que es coincidente para todos y para todas. Por tanto, es el momento de escucharnos, de llegar a acuerdos y de dar resultados. Amigos, vamos a una pausa, pero al regreso tenemos información internacional.